Conocemos que el motivo fue el robo, pero aparentemente lograron coger esa información del teléfono de... Todo eso se está trabajando, yo no quiero entrar en especulaciones, pero todos los ángulos, cualquier información que llega se está trabajando y se está investigando. ¿Cuántos testigos van a utilizar pruebas de que... Lo que pasa es que en la vista preliminar, básicamente lo que hay que establecer es la probabilidad de que se haya cometido el delito de la conexión con el imputado. Yo entiendo que de cuatro a cinco testigos como mucho. ¿Y no descartan? O sea, ¿ustedes conocen? Porque aparentemente uno de los ángulos que estaban diciendo las personas por ahí, que aparentemente los conocían ambos, es que con quien él ha hablado por teléfono de recorrer con ella. Por eso, no quiero entrar en especulaciones, pero todos los ángulos posibles siempre se siguen investigando. Hoy lo que se informó fue lo que el ejercicio que ya hicimos, que fue entrevistar preliminarmente al señor imputado. Todavía nos falta bastante que hablar con él y hoy nos acaban de entregar una declaración jurada que alegadamente le hizo. Tenemos que discutir eso con él, que ahora mismo estamos en una etapa muy hipermatura para nosotros darle una opinión. Gracias.